...de las que figuran en listo anexo, de las que tomarán posición dentro de... Administrar resta y parcial justicia, cumplir con mis deberes judiciales frente a todos. Enhorabuena y puede tomar asiento del Estado. Enhorabuena y puede tomar asiento. Podemos llamar a don Manuel Muñez Jiménez. Le alzada a la columna, administrar resta y parcial justicia, y cumplir mis deberes judiciales frente a todos. Una filósofa del siglo XX, que me gusta mucho porque nos ayuda a entender algunos de los problemas del siglo XXI, Anna Arendt, dice que la verdadera esperanza de renovación del mundo está en la nueva generación. Gracias. Gracias. Gracias.